Música Buenas amigos televidentes de Radio Televisión Dominicana, Canal 4 RD. Estamos aquí en una nueva entrega de Jóvenes Biólogos RD. Tenemos un grupo de biólogos marinos y está con nosotros la profesora Gladys Rosado, la profesora Gira Rodríguez, el colega Francisco Santos, Andreina Valdés, que está en Medio Ambiente, en Costero Marino, y Ana Carolina Hernández también.